Hoy compamos, celebramos, y cantemos y volvemos, que mañana ayunaremos. Por andras y santan truego, haremos los orde de manchos, embutamos a estos manchos, recalquemos en el relleno. El costumbre es el conteo, que todos hoy nos hacemos, que mañana ayunaremos. Bebe el brazo azul en el relleno, que va a tener amor y oriente, bebe tú primeramente, quitándonos las veces el relleno. En el verde, en el deleito, taca, taca, perderemos, que mañana ayunaremos. Tomemos hoy casado, que mañana venga la muerte, bebamos, tomamos suerte, vámonos para el ganado. No perderemos bocado, que con miedo nos iremos, que mañana ayunaremos.